Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal de Terrors Idiomas. Bueno, mi nombre es Laura y hace unas horas puse una publicación en Instagram sobre la aplicación Classroom Screen y os ha gustado bastante las personas a las que ha llegado y vengo a explicaros un poquito más en detalle de qué manera podéis utilizar Classroom Screen en vuestras clases. Esta es una aplicación que descubrí hace muchos años, entonces es una aplicación que tengo la suerte de conocer y he visto cómo ha ido evolucionando y la evolución ha sido brutal. La forma estética, la forma en la que podéis ir añadiendo cositas mola muchísimo. ¿Para qué me va a servir a mi Classroom Screen? Esto lo podemos utilizar de manera gratuita y en mi caso lo tengo de manera gratuita y lo que podemos hacer es crear una pantalla, como su nombre indica, y dentro de mi pantalla voy a editar y voy a preparar qué quiero hacer con mi alumnado. Es decir, pues bueno, vamos a hacer una sesión de lectura individual, por ejemplo. Hoy vamos a poner un fuego para darle un ambiente a lo que vendría siendo la clase. Aquí puedo añadir una lista de estudiantes, que ahora lo vais a ver al final del vídeo, os enseño bien cómo funciona. Añado todos mis estudiantes del grupo y los puedo tener para elegirles y que lean, por ejemplo. Luego tenemos la opción de añadir un dado. Si queremos hacer un juego, si en vez de este fondo he decidido hacer, por ejemplo, puedo añadir una de mis imágenes y pongo un tablero. Es decir, pues bueno, yo pongo un tablero, tranquilamente me descargo mi tablero de como box y pongo mi tablero de fondo y tengo mis dados puestos. ¿Vale? Luego también puedo añadir, si quiero, del sonido de la clase. Pues si hablan mucho, esto va subiendo. Si yo, por ejemplo, me acerco más al ordenador donde lo tengo conectado, veis que va subiendo. ¿Vale? Puedo poner que les dé una alarma cada vez que hablen demasiado. Pues por ejemplo, hola, 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 pues nos avisa de que están hablando demasiado. ¿Vale? Por ejemplo, si es de lectura. ¿Qué más tenemos? Podemos añadir diferentes elementos multimedia. Os lo voy a enseñar ahora y después. Podemos añadir un código HTML, podemos añadir un vídeo de YouTube, una imagen de algo que queramos poner. Pues imaginaros, yo me preparo cada mañana para la asamblea esto. Entonces llegan, hago mi asamblea, les enseño los diferentes elementos y listo. Mola mucho. ¿Vale? Está muy bien. Puedo añadir una cámara web. Si estoy trabajando desde casa, puedo compartir mi pantalla y puedo añadir mi cámara web. ¿Qué más puedo hacer? Puedo añadir un código QR. Puedo hacerte dibujar. Si seguimos trabajando con nuestro tablero, nuestro tablero de fondo, nuestros datos, puede haber que sea una opción de Pitcher. ¿Vale? ¿Vale? Y dibujamos. Ponemos un lado. Lo que pasa es que con este dedo que tengo yo, ahí está. ¿Vale? Otra de las opciones que tenemos. Todos los elementos se mueven por el espacio. Esto queda muy bien así porque con la pantalla digital que tengo es brutal. Y se pueden ir adaptando todos los elementos que queramos. ¿Qué más puedo hacer? Puedo añadir texto. Pues, bienvenidos a la asamblea. Hoy vamos a hacer esto, esto y esto. Recordar que cuanto más soporte visual, más estén explicaditas las cosas, más fácil va a ser que alumnado sea independiente, más fácil va a ser nuestro trabajo al final del día, porque si alumnado sea independiente podemos cubrir muchas más necesidades y podemos ayudarles en otros temas. ¿Qué más tengo? Tengo los símbolos de cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar en silencio. Vamos a susurrar. Vamos a preguntar, ¿puedo hablar con la persona de al lado? O estamos trabajando todos juntos. Pues esto es visual. Si yo tengo un grupo trabajando, ¿puedo hablar? ¿No puedo hablar? ¿De qué manera voy a estar haciendo? ¿Vale? Como veis de momento todo es súper guay. Y no os he enseñado, pero si vamos a la ruedita, a los diferentes elementos, podemos cambiar el fondo. Porque imaginaros que el fondo es blanco, pues a lo mejor tenemos que hacer que resalte de alguna manera. E incluso nos da la opción de poner un código de color, si queremos un color muy específico. Por ejemplo, para la dislexia, si hacemos un fondo pastel va a ser más fácil de leer o más fácil de ver. Luego, tenemos aquí un semáforo. Yo personalmente no utilizo un semáforo, pero yo supongo que si queremos, lo que podemos hacer aquí es estamos trabajando, estamos en el objetivo, no estamos consiguiendo lo que queremos. Lo que vosotros hagáis al jefe que utiliza este sistema, yo personalmente nunca lo he utilizado. Y creo que con grupos más de alumnado más jovencito funciona mejor. ¿Qué más tenemos? Tenemos un temporizador. ¿Vale? Un temporizador normal y corriente. Podemos elegir qué sonido va a ser al terminar. Bueno, eso es maravilloso. Nos da diferentes sonidos para empezar. Es maravilloso. Es maravilloso. Un segundo. Os voy a poner cinco segundos para ver cómo nos lo pone todo. Esto es maravilloso. ¿Vale? Esto es maravilloso. Os estoy enseñando magia hoy. Hoy os estoy enseñando magia. Vamos a poner magia. Y sería de esta forma, ¿vale? Me parece brutal. Y lo mismo tenemos aquí. Tenemos nuestro cronómetro, ¿vale? En caso de que queramos hacer diferentes actividades, nos pone diferentes niveles. Pues el grupo no ha terminado de tiempo, no sé qué. El siguiente grupo, el siguiente grupo, este. Lo que queramos. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el reloj. Pues si necesitamos que vean la hora o como queramos hacerlo. Como veis, también nos da la opción de cambiar las horas. Y por supuesto, también nos da la opción de cambiar el fondo. Si sea necesario, para cualquier cosa que queramos. Y por último, un calentario. ¿Qué os voy a enseñar? Ahora os voy a enseñar otras nuevas funcionalidades que he ido añadiendo, que yo cuando empecé a utilizarlo no lo había visto o no sabía que estaban. Cada vez que preparamos nuestra pantalla, luego lo podemos poner de esta manera, para que no se vea, ¿vale? Y lo tengamos de manera completa si fuese necesario, ¿vale? Lo tenemos de esta forma. Así lo tendríamos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las otras opciones que nos da. Nos da la opción a día de hoy de hacer unas encuestas. Las encuestas molan mucho porque podemos poner la encuesta que queramos, ¿vale? Podemos elegir de qué manera vamos a estar trabajando y los alumnos lo pueden levantar y darle a la pizarra. Entonces, ¿cómo ha ido la clase de hoy? Vienen a la pizarra, podemos elegir que los resultados sean visibles o no visibles. Lo hacemos de esta manera. Y nos sale la encuesta, ¿vale? Brutal. Podemos poner cualquier tema, podemos poner verdadero o falso o lo que queramos, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer, vamos a hacer una nueva. Podemos hacer otra que sea, pues, de múltiples opciones. Y ponemos qué opción es la correcta, cuál no es la correcta. Podemos también hacer que en vez de barritas sea con un pie chart, de estos que se llama, o con la opción de circuito. Pues igual. Pues yo creo que es esta, pues yo no, pues yo sí, pues yo tal. Brutal, ¿vale? El vídeo que no os enseñaré ni en Instagram, no tiene ni una tercera parte de lo que os podéis hacer con esta aplicación. Y por último, verdadero o falso, ¿vale? Tenemos verdadero o falso, le damos aquí, le damos aquí. Y verdadero o falso, ponemos la pregunta que queramos, le damos a empezar, verdadero, falso, y como sea, ¿vale? Parece que me estoy volviendo loca, dándole a los diferentes elementos. Y por último, os voy a enseñar esta que tenía ya preparada, creo que era esta, sí. Para que veáis que podéis preparar con alteración lo que vayáis a hacer, y luego a partir de ahí, pues tiene el vídeo insertado. Este le damos al play y va a empezar a sonar, pero no quiero que empiece a hacer mucho ruido. Tenemos el texto, tenemos el elegir a una persona de manera automática. Esto lo podéis preparar y si cogeis la versión de pago, lo podéis ir guardando en las diferentes pantallas. Y según, pues ponéis los nombres. Para la asamblea del lunes, para el martes, para lo que queráis. Yo en mi caso no estoy haciendo de pago, pero creo que es una opción bastante interesante. Tenéis la opción aquí, ¿vale? Tenéis la opción de son 29 al año, son dólares, entonces pues un poco lo que vosotros queráis, ¿vale? Que sepáis que existe esta opción, yo no pago, no me están pagando por esta colaboración, ningún tipo de cosita. Y también podéis inscribiros y se guarda en varias pantallas y al mismo tiempo, pues lo tenéis aquí listo. Como veis, mola mucho. Si tenéis tiempo con la mañana de prepararlo antes de que llegue el alumnado, lo podéis hacer de esta manera. Y esta sería, pues, la solución de todos vuestros problemas, porque esto es maravilloso. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme en comentarios, compartid, dadle a me gusta, seguidme, que sé que no cuesta nada y a mí me ha ayudado eso un montón. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós.